¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. Y como ustedes saben, seguramente han escuchado esta frase de que una buena alimentación nos ayuda a prevenir enfermedades, a estar saludables. ¿Es así o no? ¿Y de qué manera podemos planear una alimentación saludable para toda nuestra familia? Para eso hoy nos estará acompañando la licenciada en nutrición María Silva. Además, ella es especialista en obesidad. Vamos a estar tratando este tema también. Quédate con nosotros porque aparte de una buena nutrición, necesitamos hacer actividad física. El sedentarismo tampoco es bueno para nuestra salud. Por eso nos estará acompañando, como siempre, el Magíster Néstor Colasso, hablando sobre capacidades físicas y salud. Vení, acompáñame. Ya mismo la presentamos a la licenciada María Silva. Aquí estamos en Impulso Vital. Hoy nos acompaña la licenciada en nutrición María Silva. También ella es especialista en obesidad. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo se puede diseñar un plan de alimentación para ser saludable? Bien. Los lineamientos para seguir un plan de alimentación son una buena selección. Primero, para comenzar a introducirnos en el tema, podemos hacer una diferencia entre lo que es alimentarse y lo que es la nutrición. Alimentarse es algo consciente, es algo voluntario. Lo decidimos nosotros entre la selección, la elaboración y la ingesta de alimentos. Y la nutrición es un acto inconsciente, involuntario. Lo realiza el propio organismo entre la digestión y la absorción. Entonces, la ingesta debería cumplir cuatro puntos importantes. Es que la ingesta debe ser suficiente en cuanto a cantidad completa. También entre macro y micronutrientes, que después podemos explayarnos un poquito más en eso. Debe ser armónica. Estos macro y micronutrientes deben cumplir y tener una relación de proporciones entre sí. Y el final, que es el más importante para nosotros, los nutricionistas, es que debe ser adecuado. Adecuada la persona, la edad en la que está transitando, qué trabajo realiza, cuál es el gasto, horas de descanso, en qué lugar vive esa persona también. Porque es muy importante que cada plan alimentario sea adecuado a las necesidades de cada persona. Y para conseguir de una manera fácil los alimentos. Tal cual. Y de una manera fácil y armónica, tanto la selección, como la elaboración y la ingesta. Si esa persona debe llevar los alimentos al trabajo, a otro lugar. Que eso no se dificulte a la hora de mantener un plan alimentario saludable. En los alimentos nosotros vamos a encontrar todo lo que nuestro cuerpo necesita. Somos organismos heterótrofos. La energía sí o sí la obtenemos de los alimentos. Y nuestras células lo van a utilizar para mantener los procesos vitales. Los tres macronutrientes importantes son hidratos de carbono, proteínas y grasas. La armonía entre esos tres macronutrientes es lo que va a lograr que la alimentación sea la saludable. Nosotros tenemos un valor energético total para cubrir durante el día. Que me va a permitir mantenerme vivo y realizar las actividades cotidianas. Ese valor energético total está cubierto por hidratos, proteínas y grasas. Los hidratos de carbono lo ideal es que ocupen el 50% de ese valor energético total. Están bastante endemonizados los hidratos de carbono. Pero lo importante es que tenemos que ser muy cuidadosos en la selección de esos hidratos. Debe estar cubierto la gran mayoría por frutas y verduras. Hidratos de carbono, granos integrales enteros. Todo el salvado completo. Y combinarlos en una sola comida al día. Siempre acompañados por lo general de verduras. Por ejemplo, si optamos por los granos. Con respecto a las proteínas, ocupan el 20% del valor energético total aproximadamente. Esto dependiendo de cada individuo. Tienen una función plástica y reparadora. Las proteínas son importantes. A la vez dan saciedad. Y necesitamos que sean proteínas de alto valor biológico. Que sean completas en sus aminoácidos. Si elegimos carnes que sean magras. Pollo, pavo, pescado. Por lo general dos veces a la semana. Magras que tengan poca grasa. Casi nada de grasa. Tratemos de elegir si son carnes de res. Como vaca, cerdo. Lo más magra posible. Y en esta clasificación también entre el huevo. Que tiene buen aporte de proteínas. Y por ahí lo que ahora se recomienda es que tanto las carnes como los huevos sean orgánicas. En donde la producción o la cría del animal no fue sometida a pesticidas, hormonas ni antibióticos. Y por último, quedarían las grasas. Ocupan el 30% alrededor del valor energético total. Nosotros tenemos grasa de constitución en nuestro organismo. Que es aislante térmico, que sostiene los órganos. Entonces es importante consumirlas. Lo que tengo que tener en cuenta es que la selección tiene que ser lo más saludable posible. Grasas de origen vegetal, de frutos. Como la palta, el coco, los frutos secos. Necesitamos que esas grasas sean líquidas a temperatura ambiente. Y que tengan poliinsaturados o monoinsaturados para prevenir el colesterol y las grasas saturadas. ¿Cómo sabemos que tienen eso? Y casi siempre de origen vegetal van a estar conteniendo ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados. Las grasas saturadas vienen de origen animal, en embutidos, en productos industrializados sobre todo. Y cuando esa alimentación es variada, equilibrada, tenemos el aporte de micronutrientes cubiertas. Que son vitaminas y minerales. Vitaminas del complejo B, A, C, D y los minerales calcio, hierro, zinc, potasio. Cuando ya la alimentación está carente de algo, hay una posibilidad de que ya nos cubra la ingesta diaria recomendada de esos micronutrientes. O sea que esta frase que se dice de que al ingerir alimentos estamos cuidando nuestra salud es totalmente cierta. Cierta, pero tenemos que respetar una linda ecuación en eso, porque el tema también es importante controlar y regular los horarios de esas ingestas. Hay muchas personas que tienen un ayuno muy prolongado y eso juega en contra. Por ejemplo, ¿de cuánto debería ser el ayuno para que no nos traiga problemas? Bien, nosotros personas adultas, vamos a tomarnos como ejemplo, personas adultas activas que trabajamos, que tenemos distintas actividades. Nuestro único ayuno tendría que ser el nocturno. En ese ayuno nocturno el cuerpo repara, repone todo lo que gasto y a la vez me da energía para mantenerme vivo, la energía basal. Yo por ahí siempre recomiendo que la distribución de esas comidas sea en cuatro comidas diarias. Desayuno, almuerzo, merienda, cena y dos colaciones para llegar con el apetito justo a esas comidas principales. ¿Cada dos horas más o menos deberíamos estar diciendo? Entre dos a tres horas es el proceso digestivo óptimo de una alimentación compleja, digamos, que tenga hidratos, proteínas y grasas. Otra cosa para recalcar es que el ayuno prolongado, el organismo en algún momento va a sacar energía de las reservas que nosotros tenemos para poder cubrir esa energía calórica que necesita para vivir. Y lo va a tomar de cualquier lado, del tejido óseo, de las proteínas, de la grasa de constitución. Entonces es muy importante tener en cuenta que el ayuno prolongado no va a lograr un descenso de peso o la mantención de un normo peso. Al contrario, va a estar sacrificando otros sistemas que son esenciales para el cuerpo. Para la salud. Para la salud. Licenciada, te pido que te quedes con nosotros, vamos a seguir en el segundo bloque. Hablaste sobre distintas formas en las que una persona se tiene que nutrir, pero en una familia hay distintas edades, distintas actividades. ¿Cómo podemos armar un plan de alimentación de acuerdo a todas estas distintas posibilidades que tenemos en una familia? Esto en el próximo bloque. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos con más Impulso Vital. Ahora nos vamos a una pausa. Sanatorio Carolla, Centro de Atención en Jesús María y Centro Médico Privado. Pioneros de la salud en el norte provincial. 72 años cuidando la salud de nuestra gente. Formamos parte de la historia y presente de esta comunidad y juntos miramos al futuro con ansias de crecimiento. Ortopedia Centro. Confección de plantillas personalizadas en 24 horas. Incluye varopodometría computarizada sin costos y sin turno previo. Consultorio ortopédico, anexo, pedicuría y linfotrenaje pédico. Venta y alquiler de artículos ortopédicos. Julia Roca, 165. Consultorio privado de traumatología y ortopedia, Dr. Gabriel Gypsy. Cirugía ortopédica reconstructiva, artroscopía, prótesis de rodilla y cadera. Cirugía de columna. Tratamientos alternativos biológicos para artrosis. Dr. Gabriel Gypsy, Colón 225, edificio Colón Office, WhatsApp para turnos, 351 683 2881. Sin Zacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería vacunatorio, nutrición, quinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas, dirección de salud de la Municipalidad de Sin Zacate. Farmacias Arguello y Nueva Rosa, siempre cuidando la salud de su familia. Recibimos todas las obras sociales, fórmulas magistrales, especialistas en dermocosmética. Farmacias Arguello y Nueva Rosa, centro de atención WhatsApp 3525 61 1209. Ofertas semanales, reparto a domicilio, sin cargo. Seguimos aquí en Impulso Vital, hoy nos acompaña la licenciada en nutrición María Silva, además especialista en obesidad. Licenciada, nos quedó pendiente hablar un poco sobre el plan alimenticio para una familia. Decíamos de que cada persona sería bueno y óptimo hacer un plan alimenticio para cada persona por las necesidades que tiene cada uno. Pero en una familia hay grandes, hay chicos, ¿cómo podemos hacer como para tener una referencia de qué necesitamos como familia? Bien, ahí lo que optamos es por lograr el hábito saludable, trabajando en conjunto con la familia y distribuyendo bien por grupos de alimentos. Lo único que se va a diferenciar entre adultos y niños son las porciones de esos grupos de alimentos para lograr cubrir la ración dietética recomendada en el día. Esos grupos de alimentos son lácteos y derivados, tienen buen aporte de calcio, leche, yogures y quesos. Lo ideal es que sean descremados o parcialmente descremados como nosotros los tenemos en la industria y que estén distribuidos en desayuno y merienda. Bueno, algunas comidas de vez en cuando, pero en porciones controladas, un vaso de leche, una porción de queso. Luego frutas y verduras, tienen que ocupar la mayor cantidad del día en las comidas. Tres frutas al sumo durante el día, tanto para adultos como para niños, se utilizan como postres o como colaciones. Y verduras crudas y cocidas de diferente variedad, colores, para el buen aporte de vitaminas, minerales y la saciedad. Bien. Carnes y huevos es el otro grupo de alimentos. Lo ideal es que sean magros, nada de grasa visible y si son orgánicos mucho mejor. En donde no se somete, no hay interferencia de hormonas, pesticidas o antibióticos. Otro grupo de alimentos, los cereales. Los recomendamos siempre que sean integrales, tanto para niños como para adultos. El grano entero da mayor saciedad. También puede utilizarse en una diversidad de comidas, de preparaciones. Y también en este, la porción, lo ideal sería que esté en una sola comida al día y siempre combinado con vegetales. Con el tema de los panificados, ahí hacemos un apartado para controlar el tema de los panificados. En donde yo siempre recomiendo evitar la harina blanca refinada o tratar de incluir más un panificado integral. Y controlar las porciones y solamente utilizar el pan, la tostada, los grisines en desayuno y merienda. Evitarlos en las comidas principales. Grupos de alimentos que le siguen son las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos. Tres veces a la semana es una buena recomendación. Tienen buen aporte de fibra dietética y dan saciedad. Frutos secos, nueces, almendras. Tres veces a la semana aproximadamente. Y las grasas, aceites, aceites vegetales o derivados de frutos como el palte, el coco. Tienen que estar presentes en la alimentación en cantidades controladas. Medir el aceite con cucharas, utilizarlo en crudo, no someterlo a cocción. Estos grupos de alimentos en forma adecuada, con control de la porción, van a mantener un peso saludable. Nos vamos a mantener en un enorme peso. En estos grupos de alimentos los únicos que tengo que evitar para mantener tanto el peso como la salud es azúcares simples, grasas saturadas y el aumento del sodio que ahora viene en auge. Bueno, hoy tratemos de disminuir el consumo de sodio. De la sal. De la sal de mesa. Bien. Específicamente. ¿Se está viendo en estos últimos tiempos mayor cantidad de niños con obesidad o con sobrepeso? No sé si es lo mismo el sobrepeso que la obesidad. Lo que diferencia del sobrepeso y de la obesidad en cuanto al diagnóstico es eso. Caen en parámetros los que están en sobrepeso y otros parámetros los que están en obesidad. Las intervenciones que tenemos que hacer son distintas. A modo clínico, una clasificación por ejemplo de obesidad, eso es a causa del aumento del tejido adiposo. La obesidad frecuentemente puede ir acompañada de aumento de peso, a veces no, pero la distribución y la magnitud de ese tejido adiposo es lo que a mí me dice si esa persona está teniendo riesgo de su salud. Estos son los parámetros que se ven. Los parámetros clínicos, utilizamos el índice de masa corporal, es la relación entre el peso y la talla al cuadrado. Eso me da una constante, un valor en donde yo puedo clasificarlo. Las personas que tienen sobrepeso estarían en una clasificación entre el 25 y el 29,9. Las personas con normo peso, 18,5 y 24,9. Y por encima del 30, todas las personas que tengan obesidad. Obesidad grado 1, grado 2, grado 3 o mórbida. Otro parámetro clínico que utilizamos es la cantidad de tejido adiposo que tiene esa persona por medio de la sumatoria de unos pliegues, pliegue precipital, el sube escapular, la circunferencia de cintura. Cuando está aumentada también es un indicio de que esa persona está en sobrepeso o obesidad. Lo ideal es que estemos menor a 88 centímetros o igual las mujeres y menor o igual a 102 centímetros los hombres. Todos estos parámetros clínicos me dan un diagnóstico, el cual yo tengo que comparar o analizar con la ingesta real de esa persona y el gasto real también. Porque eso no lo tengo que dejar de lado. Eso me hace a mí encasillar a esa persona si está en sobrepeso o en obesidad. O sea que el sedentarismo o la actividad física depende muchísimo también de la obesidad. Sí, y al hablar de sobrepeso y obesidad es inevitable no hablar de síndrome metabólico. Que el síndrome metabólico no es una enfermedad en sí, sino que es un grupo de afecciones. Que viene dada por todo esto que hablamos antes. Cuando la persona tiene un aumento del peso corporal por encima de lo normal, cuando la persona tiene un aumento del tejido adiposo, hay un estado inflamatorio constante, entonces esa grasa empieza a derivarse de distintos sistemas. Pasa el sistema linfático y me genera colesterol elevado. Se introduce dentro de los órganos y me da problemas como la teatosis hepática no alcohólica, que es el hígado graso. Y la circunferencia de cintura aumentada también es un parámetro para indicar si esa persona tiene síndrome metabólico. Están todas estas consideraciones que se tienen que tener en cuenta. Son un grupo de afecciones. Esto va a derivar en enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2, hipertensión, cáncer, insulinemia o resistencia a la insulina. ¿Podrían prevenir? Son enfermedades, son afecciones totalmente prevenibles si nosotros cambiamos los hábitos. Comenzamos a incorporar hábitos saludables. Todo eso se va mejorando. Pero bueno, lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, esas enfermedades crónicas no transmisibles en la actualidad representan el 70% de la mortalidad a nivel global. Entonces, no es un caso menor, o sea, tener presente eso. Claro. ¿Sí? Nosotros, incorporando hábitos saludables, mejoramos una amplia gama de enfermedades que podemos llegar a contraer. No solamente el sobrepeso y la obesidad. Importantísimo. Licenciada, se está hablando mucho en este último tiempo acerca de los alimentos. Si son a base de, o si son realmente lo que dicen ser, el tema de la leche, de esos derivados, del queso, las etiquetas. ¿Qué tenemos que ver en las etiquetas? Bien, la etiqueta está diferenciada de dos maneras. La composición nutricional del alimento y la composición como si fuera a modo de ingredientes. Son dos etiquetas distintas. El etiquetado a nivel de ingredientes, bueno, uno tiene que leer. Si voy a comprar una caja de leche fluida, tiene que sonarme lo que está diciendo. O sea, leche entera o leche parcialmente descremada. Después una serie de vitaminas o minerales que contiene o que se le agrega la leche. Pero bueno, con respecto a esa información, a nivel de, a modo de ingrediente, los alimentos ahí, si es leche, tiene que decir leche. Si es queso, tiene que decir queso. Evitar todo lo que diga saborizantes o similar. Eso es muy industrializado. El problema de obesidad y sobrepeso lo estamos teniendo principalmente por el consumo de esos alimentos industrializados y tan ultra procesados. Y cuando leo el etiquetado nutricional, lo ideal ahora y que se está poniendo auge para que se normalice y digamos que todos podamos tener un mismo etiquetado en el alimento, es el etiquetado frontal a modo de advertencia. Es un etiquetado visible, fácil. Las personas lo pueden entender de manera clara. Y ahí en ese etiquetado podemos diferenciar y comprender qué alimentos tienen nutrientes críticos. Los nutrientes críticos son azúcares simples, ácidos grasos saturados y sodio. Entonces de esa manera las personas, los consumidores, pueden elegir entre un alimento más saludable o menos saludable. Esto está sobre todo dirigido a estos grupos vulnerables que son los niños y los adolescentes que están sobresaturados de información, de publicidades engañosas en donde se orienta demasiado su compra o la selección por algún alimento que no es tan saludable. Entonces el etiquetado frontal está principalmente diseñado para tratar de mejorar el hábito en niños y adolescentes. Y sobre todo nosotros, en los adultos que somos los que elegimos esos alimentos para ellos. Bien, perfecto. Para los niños, ya que estamos hablando de ellos, ¿hay algún alimento especial que podamos brindarles en su merienda, en la bolsita para el colegio? Bueno, y lo ideal sería que los niños tengan un buen consumo de frutas y verduras. Por lo general yo aconsejo que en la colación vaya una fruta al colegio y que eso se haga partícipe a todo el grupo. Que no sea un solo niño el que lleve una fruta. Tenemos que tener presente que la obesidad y el sobrepeso ha aumentado mucho en esta población, en la infancia. Uno de cada tres niños en edad escolar seguro tiene sobrepeso y obesidad. Y eso conlleva a trastornos clínicos y trastornos psicológicos. Y estigmatizarlo demasiado en el niño en el colegio. Tanto porque no puede relacionarse, tiene menos rendimiento escolar. Entonces siempre aconsejo que si el niño lleva una fruta al colegio, que se haga partícipe el grupo también. Que tengamos días saludables, que en los colegios se abre sobre alimentación saludable, cómo es la mejor manera de combinar los alimentos. Es muy importante. Hacer a lo mejor el puntapié desde el colegio y seguirlo desde la casa también. Sí, porque los niños transmiten demasiado lo que aprenden en el colegio en nuestros hogares. Entonces es una manera también de vivenciar lo que ellos, las problemáticas que ellos están sufriendo en el colegio. Lo que es importante también es que nosotros los padres acompañemos en eso. Que seamos el ejemplo. Que seamos el ejemplo. Que disminuyamos el sedentarismo en los niños. Que empecemos a propiciarles un ambiente un poco más activo. Disminuir el tiempo de exposición a las pantallas. O sea, eso debe ser controlado. Tanto por toda esa publicidad que ellos reciben para el consumo de alimentos obesogénicos. Y muy bajos en nutrientes. Y también para que comiencen a tener otro tipo de relaciones. Porque las pantallas lo limitan mucho a eso. Y su cerebro se limita mucho a eso también. Licenciada, muchas gracias por tus consejos. Esperemos ponerlos en práctica pronto. Bueno. En agradecimiento te brindamos este obsequio de Bodega La Caroyense. Bueno. Un vino Malbec con rubas de la Rioja. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a una breve pausa y enseguida seguimos con más Impulso Vital. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes. Y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas. Equipamiento de avanzada y 3 ambulancias. Una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz. Al servicio de nuestros vecinos. Ahora Jesús María tiene su farmacia. Farmacia Jesús María. Salud, perfumería, cosmética, productos naturales, accesorios. Trabajamos con obras sociales. Recibimos efectivo, crédito y débito. Envíos a domicilio. Tucumán 307, esquina Pío León. Teléfono 44 39 43. WhatsApp 35 25 43 50 03. Brunengo, centro odontológico. Contamos con el exclusivo sistema tecnológico CATCAN Dental. Que permite el diseño y la elaboración tridimensional de prótesis dental por computadora. Lo más avanzado en relación a la odontología convencional. Innovación, precisión, rapidez, estética, durabilidad, satisfacción. Domenico Zipoli 564, Jesús María. Génesis, centro integral de salud. Profesionales de primera línea para su mejor atención. El más completo servicio de fonaudiología y otorrinolaringología. Evaluación, estimulación y rehabilitación neurocognitiva. Pediatría, psicomotricidad, psicopedagogía, nutrición, psicología, oftalmología. Atendemos bebés, niños y adultos. Génesis, Salta y Domenico Zipoli. Centro Fénix. Reconocidos profesionales a su servicio. Kinesiología y fisioterapia. Kinesiología deportiva. Diabetología, traumatología, nutrición. Medicina estética. Psicología, dermatología, podología. Centro Fénix. Mariano Moreno 629, Jesús María. Abrimos este tercer bloque aquí en Impulso Vital y nos vamos ya mismo a los consejos del magíster Néstor Colasso. Hola, hoy vamos a hablar de una de las capacidades básicas más importantes, la fuerza. La fuerza está presente en cada movimiento que hacemos en nuestra vida cotidiana y también está presente para mantener las posturas corporales que adoptamos en nuestra vida diaria. La fuerza es considerada como la madre de las capacidades porque se relaciona íntimamente con las capacidades coordinativas y otras capacidades que son importantes para la vida de toda persona. La fuerza tiene una directa relación con la salud de la persona. Hay estudios que demuestran que a mayor fuerza la persona tiene una mejor salud cardiovascular. Cuando hacemos fuerza hacia abajo, hay una tensión intramuscular en el brazo, desarrollo de la fuerza y no hay un acercamiento de los músculos que se contraen. Este tipo de fuerza debe ser trabajado durante 20 segundos y repetir 3 veces por lo menos. Este es un ejemplo y ahora te muestro cómo también se puede trabajar la fuerza isométrica haciendo tensión hacia el centro del cuerpo, empujando la pelota, mantengo los codos a la altura de los hombros, presiono 20 segundos y aflojo. Es importante realizar estos trabajos de fuerza isométricos para lograr mantener el tono muscular. Seguimos trabajando fuerza isométrica y ahora hacemos contracción hacia adentro de las rodillas, mantengo esta misma postura y aflojo. Otro ejercicio es trabajar con el talón sobre la pelota y empujar hacia abajo, contraer músculos y mantener 20 segundos. También tenemos los ejercicios de fuerza resistencia, que son ejercicios en donde lo que se busca es evitar la aparición de la fatiga o por lo menos retrasar la aparición de la fatiga. Hacemos una cantidad de repeticiones alta y a una velocidad media. Por ejemplo, flexión de rodillas, sentadillas y elevación de brazos. Estamos trabajando fuerza resistencia, en donde lo que buscamos es evitar la aparición de la fatiga. Otro tipo de fuerza es la fuerza explosiva, en donde lo que hacemos es trabajar con un poco más de resistencia y aumentando la velocidad de ejecución de los movimientos. Recién hacíamos un movimiento de sentadillas, con elevación de los brazos y ahora le vamos a agregar una pelota. Entonces vamos a hacer el mismo movimiento, pero a mayor velocidad, agregándole una resistencia. De esta manera estamos trabajando la fuerza explosiva. Y para trabajar la fuerza máxima, lo que necesitamos es incrementar la resistencia, en donde vamos a hacer muy pocas repeticiones, pero casi al máximo de la fuerza que posee la persona. Te muestro ahora como el mismo ejercicio, con más peso, vamos a hacer muy pocas repeticiones, en donde vamos a tratar de desarrollar la fuerza máxima. La fuerza, con el paso del tiempo, se va perdiendo. Por eso que a medida que pasan los años, es necesario entrenarla y desarrollarla casi a diario. Una persona que va perdiendo fuerza, también pierde masa muscular y de esa manera hay muchas más probabilidades de caídas y de accidentes. Por eso, la importancia del desarrollo de la fuerza a los fines de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Nos vemos en la próxima. Gracias al profe, al magister Néstor Colasso, para conocer un poquito más sobre esto que son las capacidades físicas y que tienen que ver con nuestra salud. Esperamos realizar todos esos ejercicios. Nosotros nos vamos despidiendo ya. Agradecemos a la gente de Rincón Índigo, ropa de diseño, por acompañarnos en cada programa y estar presentes con toda la indumentaria. Hoy un poquito más formal para alguna reunión, alguna actividad social que tengan. Bellísimo esto, así que gracias a la gente de Rincón Índigo. Sabes que podés contactarte a través de nuestro mail a impulsovital2019.gmail.com, a través del WhatsApp 3525-551-518, por el Facebook, allí tenés las notas principales de cada programa, arroba Impulso Vital, ahí tenés nuestra fanpage. Y además podés ver el programa completo a través de la plataforma de YouTube. Nosotros nos vamos, muchísimas gracias por haber estado allí del otro lado y te invitamos a que el próximo lunes, a partir de las 21 horas, estés prendido ahí por la tele de la COPE, porque viene más de Impulso Vital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!